Somos partidarios de que se derogue y somos partidarios, además, de que se abra un verdadero debate donde participen también las organizaciones sociales, es decir, todas esas organizaciones que han sido la vanguardia a la hora de ir en contra de esta ley. Yo pienso que las organizaciones sociales, la sociedad civil, puede hacer grandes aportaciones a esta ley y lo que hoy vamos a votar es que, en definitiva, se pueda abrir esta ley, se pueda derogar y que podamos discutir en el Pleno y incluir enmiendas que la mejoren esta ley. Por tanto, somos partidarios de que se abra, pero somos partidarios de que se mejore tanto la del PNV como la del PSOE. ¿Y creen ustedes que los especialistas quieran cambiar esa ley actual por la anterior, por la corcuera? Bueno, pues la verdad es que no nos gusta nada. Nos gustaría mucho más que se hubiera avanzado y que no se volviera atrás en la ley corcuera que tiene algunos aspectos bastante polémicos, como aquello que recordamos todos de la patada. Pero vamos, como nota positiva, decir que por primera vez el PP se va a quedar otra vez solo en esta ley, como se quedó el día que la aprobó. Y lo que hoy se abre es la posibilidad de mejorar. Yo lo que espero es que, en fin, el Partido Socialista, el PNV, todos los grupos, en definitiva, seamos ambiciosos, seamos generosos y seamos capaces de ponernos de acuerdo y de incorporar a aquellas iniciativas que desde la sociedad civil nos piden que se incorporen a esa ley. Joan Valdoví, ¿le he escuchado en algún momento de la jornada de hoy decir que su hija, que lleva rastas, le paran habitualmente por la calle, entiendo que en las manifestaciones, porque llevar rastas implica llevar piedras, algo así? Bueno, me lo contó mi hija el día que le pasó. Yo tengo hijas gemelas, una lleva unas rastas que le llegan por toda la espalda y la otra, digamos, que viste de manera más normal, más formal, diríamos. No normal, sino más formal. Recuerdo que iban mis dos hijas a la presentación de un libro de su tío. Iban por la plaza del Ayuntamiento de Valencia, había una manifestación lejos, allí mismo, un poco lejos, y la policía, evidentemente, paró a mi hija Andrea, que era la que llevaba rastas, le pidió si llevaba objetos punzantes, si llevaba piedras, le pidió que se identificara, le dijo incluso si llevaba armas blancas. En fin, una chica de 22, 23 años que iba a una presentación de un libro solo por el aspecto. A la otra, en cambio, no le dijeron absolutamente nada. Quiero decir, a veces, esta manera de intimidar, esta manera de dar poderes a la policía para que pueda intimidar a los manifestantes, pues lo que hace es justamente que la gente se atemorice. No quiero ni pensar si mi hija ese día, como le pasa habitualmente, no hubiera llevado el carnet de identidad porque es muy despistada. Bueno, es que lo que hablábamos antes aquí con la abogada, con Isabel Elbal, tenía que ver con que esta ley acababa con la presunción de inocencia de los ciudadanos, con que uno pueda manifestarse pacíficamente, formar parte de una concentración pacífica, sin llegar a nada y a la vez pueda ser identificado, metido en un fichero y no saber a qué atenerse. ¿Esa indefensión ciudadana es tal vez uno de los aspectos, a su juicio, más sangrantes de esta ley? Sí, evidentemente. Yo creo que esta ley se hizo con un objetivo muy claro y era intimidar a los ciudadanos para que no se pudieran manifestar. En definitiva, intentar amordazar, como su nombre indica, intentar callar las protestas. Y luego ya hemos visto, decía Montesquieu que las leyes inútiles ahogan a las leyes útiles. Y esta realmente, como hemos visto en el periodo en que ha estado en vigencia, ha sido una ley inútil. Solo ha servido para que a algunos tuvieran que pasar situaciones absolutamente, en fin, que no se deberían de haber producido, porque en definitiva hemos visto que la conflictividad social no ha ido a más. Por tanto, era una ley absolutamente innecesaria, hecha por un ministro y por un gobierno absolutamente retrógrados que lo que intentaban era ahogar la protesta, en definitiva, que la gente no se pudiera expresar, que no pudiera ejercer los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de reunión. Vamos a ver qué pasa con esa ley, a ver qué pasa en el trámite parlamentario. Queda, como decíamos, mucho tiempo por delante. Gracias, diputado Valdoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.